Para que los villamarienses puedan hacer sus trámites de forma más rápida y cómoda, Juan Schiaretti y el Secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, inauguraron el nuevo Centro Cívico de Villa María, emplazado en el ex-Hospital Pasteur, que concentra 16 organismos provinciales. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.